¿Está completamente seguro de la legalidad del lugar en el que compra aceite para su vehículo? Pues mucha atención porque en las últimas horas fue desmantelada una banda delincuencial conocida como Los Aceiteros, dedicada a realizar diferentes procesos de decantación artesanal de aceite usado que extraían de carros y motos para posteriormente distribuirlo y comercializarlo como productos originales de reconocidas marcas. Ocho delincuentes lideradas por alias Mao. ¿Qué hacían estos sujetos? Recogían o reciclaban los aceites quemados de toda la ciudad y los llevaban a algunas bodegas. La estrategia de ellos para que la autoridad no nos persiguiera es que tenían más de 10 bodegas en Cali distribuidas en diferentes partes de la ciudad y a esto le aplicaban barzol o le aplicaban gasolina y algunos colorantes. De acuerdo con el director del CTE de Icali, Francisco Forero, entre los capturados se encontraban dos mujeres. Se estima que la afectación económica a las víctimas alcanzaría los 200 mil millones de pesos anuales. En la parte superior estos sellos los pegan, les echan un pegamento especial. Si este, al destaparlo, este sello sale con esta parte inferior, no es original, está adherido. Además, en la parte interna llevan un sello de color brillante que es el que va tapando el contenido del tarro. Fuera de ello, aquí se observa el tema de la fecha de vencimiento. Lo mismo que en la tapa, tiene que coincidir lo uno con lo otro. Si al pasarse los dedos se borra fácilmente, no es original. Durante el procedimiento, a esta banda que delinquían los departamentos del Valle y Antioquia, se logró engautar varios recipientes vacíos de diferentes marcas. Esto para el empaque de aceite para vehículos y motos, tapas para recipientes de aceite, sellos de seguridad, recipientes envasados y sellados con aceite para vehículos y motos de diferentes marcas, los cuales no cumplen con los requisitos de calidad de los originales. Trase canecas de 55 galones cada una, envasadas con aceite para vehículos y motos, cajas de cartón vacías, una máquina para sellar recipientes, una máquina para colocar sellos de seguridad, una máquina para envasar aceite y cinco vehículos. Los integrantes de la estructura fueron dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización por los delitos de concierto para delinquir y usurpación de marcas patentes.